Tu Cristo sea pacífico, tu Cristo no es pacífico, tu tierra es el hogar, tu Cristo ha visto que el listo es el mejor, tu Cristo ha visto que mi listo ya es el mejor, yo me listo como Cristo, como Cristo redentor y por favor. No te rimas duras, no ves que te pasa, que tu no me hagas nada ni aguantas, tu duda no ayuda, tu duda no se espanta, el confuso es un rudo que tiene nube en garganta, el confuso en la garganta es un gran acontecimiento, al menos yo a mi gente no le miento, es el Cristo redentor en el acontecimiento, soñando con Cristo con realidad de cemento. No te rindas, 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 cargantos así no dejo sin amigües a todos los días. No me rindas, no me rindas, aunque sea un descanso, es un juicio y un vicio para demostrarte, yo soy de cemento para consarde, tengo la vida de cemento y la verdad del parque. Dale, no vas a tocar el free, que voy a aparte a ti, te voy a sacar de aquí Si antes tú quieras venir aquí, no estarías criticando ni llorando como un gil Yo ya venido aquí y me ganó este maricón, pero no me importa, me quedé y no fue decepción Mi talento es de cemento, el día de hoy, la historia de los incas y el brillo del sol Son las marcas, no conoces, entonces pasa que, tu talento solo es cosa Después de esta batalla, tu nivel se descoce, porque solo se ve que vino a figurar postes Postes, postes, yo soy un rapero, tú no reconoces lo que quiero Voy a hacer el funeral pa' ser rapero y mi terno pa' tu muerte llamo al mejor castrero Y quiero, ponete rima como se dice, rima que se parte, rima que me ayuda Tú eres el verso perverso y tu mi verso, tu mi el verso jurado seré de duda Bien, 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 un fuerte aplauso hermano para Cabañita Ander hermano Porque está haciendo esto posible, aplauso para Cabañita Ander hermano Bien jurado, quiero su voto en 3, 2, 1 Paso Bruno hermano, paso Bruno, bien, bien, un fuerte aplauso para Cielo también Chao